¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y sus ojos, que lo vean! ¡Que nos cuente el señor Lucas cómo tanto prosperó! ¡Que lo cuente, que lo cuente! ¡Pues entonces, atención! Diagador vine a la corte, tabernero fui después ¡Y hay quien dice muy formal, que igual todo viene a ser! Malas lenguas aseguran que el matute me ayudó y que debo al estaperno ser hoy día lo que soy todo ganas de morder, toda envidia y nada más pero habiendo guitaquís, igual todo se me da ¡Como cantas de morder, toda envidia y nada más! ¡Pero habiendo guitaquís, igual todo se me da! ¡Como cantas de morder, que lo cuente, que lo cuente! ¡Que lo cuente, que lo cuente, que lo cuente, que lo cuente, que lo cuente! ¡Gracias!